Momento de mostrarles también la actividad de la clase 2. La clase 2 también tuvo su compromiso en Altagracia y allí se dio una entretenida carrera, por sobre todas las cosas al final. Fue realmente una muy buena definición. Y cuántas veces hablamos de esta de Cali Arena, ¿no? Porque recordemos en la primera del año, Gonzalo Alterio tenía un vuelco espectacular, gracias a Dios, sin consecuencias para él. Y hoy por hoy el cabalén le dice, bueno, Tomá, esta es para vos. En la última se molestan un poco Bocio y Borioni y el perrito Alterio los pasó y se pudo llevar el triunfo con el Fiat 1 de Nueva Generación sobre 21 minutos, 32 segundos, 53 centésimas, con promedio de 116 kilómetros, 465 metros a la hora. Fue segundo Martín Borioni con el Fiat 1 número 68, tercero Luciano Bocio, el cuarto fue Rodrigo Juárez, quinto Fabricio Fernández, posición 6 para César Godoy, séptimo Federico Rey, octavo Hermano Chetti, noveno Marco Giordano, posición 10 para Giuliano Pidoni, posición 11 para el de Embalse, hablo de Eduardo Barra, posición 12 para Nicolás Garrido, 13 Robén Santana, 14 Gabriel Espina, sé con inconvenientes. Me contaba Gabriel que le había pegado al piano, se había desalineado y el auto realmente no iba, por eso desertó cuando faltaban tres vueltas. Luego quedaron Isola, Sebastián Gallo y Nicolás García. El perrito alterio entonces se pudo llevar el triunfo de la clase 2 que presentó 17 máquinas, recordemos presentó 20 en San Luis, presentó 17, va indudablemente incrementando el parque, de a poquito la clase 2 donde sabemos que hay varios autos que están en construcción y que seguramente terminará el año cerca de los 30 autos, esta categoría que viene en franco ascenso. Las felicitaciones a Gonzalo Alterio, feliz ganador de la clase 2 del Córdoba Pista. ¡Gracias!